el club bildenberg volvió a llevar a las primeras planas de la incógnita acerca sobre las sociedades secretas más enigmáticas y poderosas a lo largo de la historia en este blog no solamente te hablaré del club bildenberg sino te hablaré de las cinco sociedades más influyentes de la historia estarás a punto de ver cosas enigmáticas misterios que ni tú mismo sabías sobre estas sociedades secretas así que no te puedes perder el siguiente video blog en donde verás una visión totalmente diferente a la que has tenido hoy en día el club bildenberg como tal aquí pueden apreciar una obra literaria de daniel stuling en la cual él nos habla sobre esta sociedad secreta que es la más poderosa a nivel internacional la cual está conformada por políticos por empresarios e infinidad de pedazos de personas en puestos altamente fuertes que busque esta sociedad secreta pues simplemente el dominio total del mundo oye pero dentro de esta sociedad solamente habitan humanos no habitan lo que se llaman extraterrestres te voy a hablar de uno en especial a lo mejor no lo conoces pero se llaman reptilianos reptilianos si antes los mayas los llamaban anunnakis y como tal esto es nada más que un reptil en forma humana oye pero que busca un reptil aquí en la tierra simplemente nuestros recursos naturales que tenemos y buscan experimentar con nosotros con los seres humanos porque porque ellos quieren de nosotros nuestra alma nuestra alma si oíste bien nuestra alma porque con eso ellos van a hacer toda una serie de planes para clonación se habla que en un futuro dentro de esta sociedad secreta van a clonar personas con sangre artificial que ya estén programadas ellos buscan el dominio total del mundo oye pero porque se llama el bildemer simplemente porque en este hotel o en el que estás viendo aquí atrás de mí se reunieron por primera vez estas personas yo te pido mucho cuidado y respeto en este tema estas personas se dice que pueden ser también satánicas es algo que yo no lo sé es algo que yo he leído de mi autor y agradezco que me haya recomendado esta obra literaria el maestro quijano dado que con él me dado la tarea de hacer comentarios sobre estas conspiraciones este club tiene sus reuniones anuales en la cual se junta con todo su gremio una prueba de ellos si no te has dado cuenta checa los vídeos de donald trump en donde ves que él va en su avión presidencial y si prestas mucha atención yo no te voy a dejar aquí el vídeo yo quiero que tú lo busques para que tú te convenzas va el avión y se ven a los lados como dos bolas blancas de energía serán los reptilianos que lo están cuidando es una pregunta que yo te hago los franco mazones la primera logia mazónica precursora de la mazonería mundial así es mundial se fundó en londres en 1717 aproximadamente no hay mucha información de esto aún existe esta logia como tal o sociedad secreta los mazones se caracterizan simplemente por un enorme y repartitorio ética de códigos rituales y como tal una compleja estructura si una estructura de jerarquías interna como todo como soldado por así decirlo soldado raso de poquito en poquito así tú podrás tener todo el dinero del mundo pero si estás dentro de esta logia y tienes un rango menor tu dinero no vale la mayoría de estas sociedades secretas modernas se inspiraron en la mazonería adoptando muchos de sus modos y formas de funcionamiento se podría decir que algunas son precursores de esta sociedad secreta vamos a ver la siguiente los illuminatis por fin dirás esto es lo que quería escuchar los más poderosos pero ya te mostré que no porque el bildenberg es el que manda no los illuminatis los illuminatis son una supuesta orden gubernamental secreta desde la época de la ilustración como tal trató originalmente de una rami ramificación de los mazones así es cierto me mencionaste por eso a los franco mazones antes efectivamente todo tiene un orden y te dije que de ahí varias están pasando como tal comenzó en 1776 su influencia es atribuido a hechos sí hechos históricos como la derrota de napoleón que en un tema más adelante en un blog te hablaré de los rockerfeller la familia banquera más poderosa del mundo tiene que ver pero bueno el asesinato de kennedy también tiene que ver el triunfo de barack obama de verdad las elecciones presidenciales de eeuu es correcto ellos van muy de la mano con el bildenberg y es una escala menor a ellos aquí va haciendo muchas cosas de las que te dije sobre dronald trump quiero aclarar que yo no tengo nada en contra del señor que lo respeto como persona que sus ideales a los de las personas sean diferentes es otra temática vamos a ver la siguiente los rosacruces fundada a principios del siglo 15 por cristian rosencruz la orden rosacruz te preguntarás qué pretendía pretendía usar las prácticas ocultas un poco del ocultismo tal vez para lograr una transformación global si una transformación global dos siglos después de su creación la orden ganó fama internacional fama internacional con la publicación de tres manifiestos se les considera como una fuerza conductora detrás de cada revolución importante en la historia moderna te dejo este dato y vamos a ver la última social secreta los caballeros templarios a principios del siglo 12 nueve caballeros hicieron un voto para proteger a los peregrinos que viajaban a través de la tierra santa otros caballeros se les unieron como tal esta organización creció de una manera espectacular acumulando riqueza y poder en la cultura popular los caballeros asumieron un cargo muy importante dentro de la historia te voy a hablar un poco sobre tesoros cristianos del santo grial del santo grial si existen pero todo esta controlado como te lo he venido repitiendo a lo largo de este video sin embargo los miembros de la sociedad fueron finalmente torturados si torturados y fueron ejecutados por el rey francés Felipe a ver me estas diciendo que fueron ejecutados una sociedad secreta si me dices que fue por el rey francés Luis Felipe si pero porque porque simplemente hay intereses de por medio y si tu le estorbas a una de estas personas es como dice el dicho el diablo no tiene amigos los señores feudales y la iglesia católica con lo que a principios del siglo 19 la organización se disolvió es lo único que te puedo decir sobre ellos pues bueno mi querido youtuber y youtubero que me estas viendo hasta aquí este blog sobre las sociedades secretas es un tema que yo se los quería compartir y que me han pedido próximamente verán un blog con el maestro Quijano hablando sobre los reptilianos porque los toque a propósito para dejarlo como continuación de este blog pues no me queda más que despedirme y compartirles que ya hasta el día de hoy van ah si 659 suscriptores en este hermosisimo canal de youtube llamado however and ever si aquí aquí tocamos temas de lo paranormal hago rituales y invocaciones que me piden me he sentido muy cansado por hacer todo esto porque de alguna forma estoy utilizando muchísimo energía y estos entes se alimentan de mi de mi energía como un dato curioso me contaba me contaba mi mamá que se encontraba descansando en su cuarto y de repente comenzó a escuchar como que ruidos en la sala yo no estaba en ese momento ni mi papá pero me dice que curiosamente en la sala donde dejó a un lado la oija en el suelo sentía que no podía entrar y que escuchó un grito de lamento al parecer se cargaron cosas ahí de mucho sufrimiento y dolor es una experiencia que se los quería compartir y bueno aprovecho para mandarle un saludo a Marilu de Argentina Mar de Plata saludos Marilu se te quiere muchísimo si te aprecia pero no también sin mencionar a Lidia de Lima Perú Lidia muchísimas gracias por tu apoyo de verdad hay veces en las que me me siento agobiado o algo y tú me has ayudado muchísimo te agradezco muchísimo disculpa que lo repita tanto pero te lo quería compartir un saludo a Iko Tanaka no, no se escuchó a Iko Tanaka te mando un saludo a Iko este fue como lo decimos tuyo un blogsazo super bueno una frase épica que tú y yo inventamos sobre los blogs bendiciones a todas las personas que me estén viendo detrás de sus pantallas que Dios los bendiga en verdad esos temas son interesantes no los tomen a la ligera no jueguen con ellos de verdad yo lo hago con mucho respeto y trato de informarme lo mayormente posible pues bueno no me queda más que despedirme con mi frase épica si te gustó este video da tu glorioso y magnífico like creepy si quieres que haga una invocación escriban en los comentarios o hable de algún tema de este índole nos vemos hasta la próxima mis queridos youtuberos y youtuberas creepy peace y y y y y y